¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon War of Random Lock Y bueno, no vamos a hablar de lo de ayer, ¿vale? No vamos a hablar de lo de ayer Vamos a hablar de esto, del equipo, ¿vale? He subido de nivel, los he dejado al 34, 35 más o menos El nivel máximo es el 35 y hoy nos vamos a enfrentar a Yasmina, ¿vale? Antes vamos a ir al Safari a capturar un Pokémon, pero bueno, aquí veis más o menos como los he dejado José Ángel II y no lo sé, que ha sido el Pokémon que he puesto en el equipo este Cameru Los he dejado al 35, los demás están todos al 34, ¿vale? Aquí veis los ataques que tiene, ¿vale? Los he cambiado un poco, he aprendido girofuego, he aprendido brazo pincho Le he enseñado zumbido con MT y le he enseñado surf con MO Le he quitado todo lo que tenía Tenía desarrollo, rizo defensa, coacola y pulpo cañón Y creo que estos ataques, sinceramente, son mejores Aquacola no estaba mal, pero teniendo surf, que además tiene más ataque especial este Pokémon Pues, sinceramente, era una tontería Y bueno, he aprendido girofuego Que bueno, es un Pokémon de tipo fuego con un ataque de tipo fuego Increíble Y nada más, ¿vale? Nada más Lo primero que vamos a hacer, como he dicho, es ir a la zona Safari Vamos a hablar con Baoba y nos va a pedir que capturamos un Pokémon, ¿no? La zona Safari, en principio, debería estar randomizada, ¿eh? Sé que te voy a pillar por sorpresa, pero ¿quieres hacer la prueba de actitud para gerente? Sí, venga, vamos a hacerla Tienes que capturar a Onyuu A ver, si entro a las... A ver, a ver, a ver, esto también lo aviso Si entro a la zona Safari y lo que me sale de primer Pokémon es Onyuu, no vale Porque se lo tengo que dar a este hombre Bueno, o se lo tengo que enseñar a este hombre o lo que sea Contaría entonces el segundo Pokémon También hay que tener en cuenta que en esta zona Safari hay distintas... Distintas zonas Eh... Hay una zona de hierba, otra de desierto, ¿no? No sé cómo va exactamente, pero vaya Aquí yo creo que nos puede salir un... Un Yoodoo Si no sale un Yoodoo Pues sí que vale, el primer Pokémon vale un Yoodoo Esto está preparado para que sea así, ¿vale? A ver, pillamos al Yoodoo Eh... No, no quiero ponerle un mote Este Yoodoo no sirve, ¿vale? Ya que está preparado Está preparado para que salga así Eh... ¿Te quieres ir? Bueno, no Vamos a volver a buscar un Pokémon Y vamos a ver En principio ya debería salir otro, ¿no? Magneton Oye, este Magneton es válido Este Magneton Estoy segurísimo de que no salía aquí Menos a nivel 17 Pues el Magneton es el primer Pokémon de esta zona Safari, ¿eh? Cuidado ¿Uno? Uf... No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil Vamos con Vols Joder, tenía ahí el turbo puesto, tío Joder, Magneton Magneton Cuidado con Magneton ¿Por qué podemos tener un maldito Magneton? Buah, 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 buah Cuidado, cuidado con esto No podemos tener a Magneton No podemos tener a Magneton Porque no se puede evolucionar a Magneton A Magneton En Magneton En este juego Creo que es el único juego de Pokémon Desde que Magneton está en la serie En la saga Que... En el que no se puede evolucionar a este Pokémon ¿Por qué? A ver Este Magneton Apareció en Sinnoh Eh... No Evo A ver, lo voy a llamar No Evo Porque no evoluciona Este Pokémon en Sinnoh En los juegos de Sinnoh Evoluciona Subiendo nivel en el Monte Corona Claro Esto no es Sinnoh Esto es Yoto Aquí no hay Monte Corona Tampoco hay nada por el estilo Creo Sé que había un juego En el que no se puede evolucionar De Magneton a Magneton Y creo que es este A ver, aquí hay un PC o algo ¿Me tengo que ir al centro Pokémon? Nada, me tengo que ir al centro Pokémon Vamos a ir en un momento al centro Pokémon Le enseño a Geoduo a este hombre Y... Lo que decía Eh... No podemos tener a Magneton Increíble, pero cierto A ver Podemos hacer... A ver Puedo hacer un engaño, ¿no? Puedo hacer un engaño al juego Y puedo... Intentar evolucionarlo Pero... No sé Sale rentable engañar al juego A ver Lo puedo hacer, ¿no? Si lo he hecho de... Con PokéShab o lo que sea Yo no sé utilizar PokéShab De hecho no tengo PokéShab Yo todos los niveles que subo y eso Eh... Son... Vale Me dice que todavía no tiene más programas Pero bueno, ya le hemos enseñado a Geoduo Y ya está A ver Eh... Podría mirar algún PokéShab o algo El programa este Para subirse de niveles sin... Sin hacer nada Pues... Podría mirarlo Y... No sé A lo mejor intentar... Intentar evolucionar a Magneton Pero vaya Naturalmente Si no uso PokéShab No puedo evolucionarlo a Magneton Pero claro Eso es jodido Realmente eso es un... Eso es un fallo, ¿no? De... De este juego Que realmente... Yo creo que fue un fallo, ¿no? El hecho de... No poder evolucionar este Pokémon En fin A ver Está diciendo que pongo a Cerviño para volar Vale Simplemente para volar No es para otra cosa Porque ya murió Ya murió el pobre Vámonos a Ciudad de Olivo Y... Vamos a enfrentarnos a Yasmina, ¿vale? No sé ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea de que use PokéShab A lo mejor para tener un Magnezone? De momento no lo voy a tener en el equipo Pero si se me muere uno Yo creo que un Magnezone De hecho Pondría Magnezone ya en mi equipo Pero es que Es que buscar un PokéShab y todo eso No sé cuánto de fácil va a ser eso Y... A lo mejor No sé No voy a saber O lo que sea No lo sé No lo sé No lo sé A ver Voy a callarme ya Me estaba llamando Sara Pero paso Paso Lo siento mucho Paso Nos vamos a ir a gimnasio, ¿vale? Nos vamos a ir a gimnasio Nos vamos a ir a gimnasio Contra Yasmina Y no me lo voy a pensar más, ¿vale? Yasmina que tiene dos MagneMite Y un Lux Y un Lux Rey No nos tenemos que enfrentar a súbditos Ni a nada Así que nada Nos vamos a ir a contra Yasmina Y a por la siguiente medalla Que espero conseguirla, ¿eh? Espero conseguirla, de verdad Que sí, que sí Venga Vamos allá, ¿eh? Sexta líder Sexta líder de gimnasio Ayer estuvimos ya en un gimnasio Y hoy estamos en otro Gracias por ayudarnos en el faro Pero esto es distinto Déjame que me presente Como es debido Soy Yasmina La líder de gimnasio Los Pokémon que uso son del tipo Tachán Acero ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos Y con una fuerza abrumadora Magnefan es tipo acero, ¿eh? ¿No piensas lo mismo? Sí, sí que lo pienso Bueno No sé Me enfrento a Yasmina, ¿vale? Sexta líder de gimnasio Se puede acabar el bloque Se puede acabar el bloque, tío Porque vaya Sabéis que en el segundo gimnasio tuvimos problemas En el cuarto gimnasio tuvimos problemas Y en este sexto Yo creo que voy a ir por el mismo camino Vale, primero el Pokémon Phineon A ver, le puedo hacer placaje eléctrico El problema es que Me voy a hacer bastante daño Lo voy a matar seguro a este Phineon A ver La cosa es cuánto daño me voy a hacer a mí mismo En este ataque Vale, Phineon cae Era obvio Uff Bueno, 85 PS No, 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 no No está mal No está mal, ¿vale? No está mal Estarabia Estarabia, Estarabia, Estarabia Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar así pero no Que tenemos el Rayo Hielo Vamos a cambiar así pero no Vale Así pero no Un Estarabia No es una evolución final Vale, nivel 30 también Vale, el mejor Pokémon se lo guardo ahora al final Rayo Hielo Es más rápido Estarabia Es más rápido Estarabia que Microbat No sé por qué Rayo Hielo Cae 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 Ha caído Ha caído Estarabia Ha caído Estarabia Bien Bien Pero esto no acaba aquí Nos queda ahora el más 8 El de nivel 35 Hariyama Tipo lucha Hariyama Pues sabéis quién hubiese venido muy bien No, sí, sí que lo sabéis Sí que lo sabéis Habría venido muy bien el señor El señor Cervinho No pasa nada A ver, Hariyama Hariyama Nivel 35 ya lo he dicho Voy a ser más rápido que ese Hariyama Y tengo Psíquico Psíquico es muy potente Espero poder matar a este Hariyama de un golpe Porque si no podemos tener algún problema Si no me puede matar Vamos con Psíquico Somos más rápidos Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mitad de vida solo Barrera Vale Barrera se sube la defensa física A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque la situación ahora es complicada, eh La situación ahora es complicada Lo mato de otro psíquico O lo dejo a un PS Yo creo que de un placaje eléctrico lo mato Bueno No, no me la voy a jugar Psíquico Si lo mato bien Si no lo mato Espero aguantar el golpe Vamos a ir al psíquico No lo va a matar, ¿verdad? No, no lo va a matar ¿Y qué me va a hacer? Le bajo defensa especial Eso es muy bueno ¿Qué tiene? ¿Vaya cidra o algo? ¿Vaya cidra? Pero de todas formas Creo que se va a curar ahora, eh Azote Azote no me debería quitar mucho Joder, es que tiene muchísimo ataque Este Jaryama, eh Voy con psíquico Soy más rápido Le he bajado la defensa especial Es que Si se cura no me va a atacar, ¿vale? Si se cura no me va a atacar Si yo ataco Si yo ataco y no se cura Está muerto Si se cura y yo ataco Le voy a quitar más de la mitad de la vida Porque le he bajado la defensa especial Y no me va a atacar No cura No cura Hacemos psíquico Y este Jaryama Este Jaryama Se va para la tumba, ¿vale? Se va para la tumba Enterrado boca abajo Como diría un amigo mío Enterrado boca abajo Para que si Resucita No No excave para arriba Y no No salga de la tumba Qué grande, tío Eso Eso es mítico Eso es mítico Dime 36 José Ángel II Y conseguimos la medalla La medalla mineral Que nos va a dar Yasmina Bien Joder Menos mal Hemos pasado ese sexto gimnasio Bastante bien, ¿eh? Eres mejor que yo Tanto en habilidad Como en simpatía De acuerdo con las normas De la liga Te concedo esta medalla Medalla mineral Como ya he dicho antes Y me va a dar una MT Venga, sí Venga Tampoco hay que enrollarse aquí Que sí, que sí MT-23 No sé qué es Cola férrea Vale Pero no es cola férrea MT-23 Que es Tijera X Uh Uh, Tijera X Es interesante Es interesante Tijera X Pero de momento No se lo vamos a enseñar A ningún Pokémon Y ahora nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir de aquí Y... ¿Dónde vamos a ir? Vale Llevamos más o menos La mitad de vídeo Pues nos vamos a ir a curar Y... Vamos a... ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Yo creo que a Ciudad Iris, ¿no? Y tirar ya para el pueblo ese De la derecha de Ciudad Iris Que es que no me sale El nombre del pueblo, tío El pueblo con el lago de la furia Con el tema de Yárados ¿Cómo se llama el pueblo ese, tío? Pueblo, pueblo No, no me sale el nombre del pueblo Voy a buscar el nombre del pueblo ¿Ya el otro día quise decir El nombre del pueblo? ¿Caoba? Sí, caoba, joder Era caoba, era caoba Se me acaba de venir ahora A la cabeza del nombre de caoba Pues sí Es caoba A ver, ahora tenemos un problema Me hace falta vuelo ¿Qué hago? Saco a Cerviño, ¿no? Saco a Cerviño para volar Venga, Cerviño Me va a servir de... De Pokémon... Transportador Porque para otra cosa Ahora mismo ya... No me sirve Vale, lo ponemos por ahí Y venga, a volar A volar a pueblo caoba Bueno, a Ciudadiris realmente En Ciudadiris ahora podremos capturar Creo que un par de Pokémon Creo que ahora podemos capturar Un par de Pokémon De camino a... De camino a Pueblo Caoba Vale, aquí tenemos el Monte Mortero Claro, por eso lo digo Y además la Ruta 42 Así que un par de Pokémon Como digo, podremos capturar Incluso si vamos a la zona Ya del Lago de la Furia Pues también podremos capturar Un Pokémon por allí El Yerados Rojo no Lógicamente Porque el Yerados Rojo Es Pokémon de evento No está randomizado Así que no... No podría utilizarlo Pero al Pokémon salvaje Que me salga en el lago Sí A ver, paso de... Paso de sacar a Guarro No lo voy a utilizar mucho tampoco Vamos a ir con Álvaro del primero Si lo subo un poco de nivel Y ya está Pues vamos para la derecha ¿Tengo Vols? Suficientes? Creo que sí tengo Tengo 6 Bueno, puedo comprar algunas más, ¿no? No me cuesta nada Comprar algunas más Y también cojo ahora Lo que tenga aquí este hombre para mí Compramos... No sé, 14 Para tener unas 20 Yo creo que sí Y también podemos comprar repelentes Máximo repelente Vale Compramos... 15, venga He gastado bastante pasta Pero no pasa nada ¿Tú qué tienes para mí? Vaya es drasi Guau Guau Vaya es drasi Guau Increíble Increíble Repartidor Guau Vaya objeto Increíble Lo voy a utilizar mucho Vale, ahí sí que hay un objeto ¿Qué es esto? Señuelo Paso La verdad me podría haber salido algo mejor ¿Qué? Vale, ahora me da aquí un M, ¿verdad? ¿Me da la fuerza? ¿Fuerza? Sí Efectivamente Me da fuerza este hombre Este montañero Que es que Tiene mucha fuerza Y por eso, claro Tiene la M, ¿verdad? Fuerza y todo eso Me voy a tener aquí el montañero Y vamos al monte mortero primero Y después capturaré la ruta 42 A ver Monte mortero Primer poco con el monte mortero ¿Va a salir? ¿No sale nadie? Nada, pues no sale nadie Yo no tengo ningún repelente activo, tío ¿Qué pasa? Que no salía Primer poco con el monte mortero Es un... Corfis Corfis Bueno, bueno Bueno No, no, no No está mal No está mal Eh... Crowddown, ¿no? Un crowddown de... Agua siniestro, si no me equivoco ¿Crawdam es tipo siniestro o es agua pura? Hmm Sería interesante saberlo A ver, ¿qué le hago yo a este Pokémon? Lo mató de cualquier golpe Lo mató de cualquier golpe Vamos a sacar así, pero no Lo voy a intentar dormir Y empezamos a tirarle Ultra Balls Agua aliento Vale, no me quita nada Eh... Tiene tormenta arena este... Este Corfis No, no está mal Le hacemos un beso amoroso Lo dormimos a la primera ¿Vale? Y ahora a tirar de Ultra Balls Espero que se capture pronto, ¿vale? Corfis Captúrate rápido De todas formas No puedo atacarlo Pero con la tormenta arena Se está haciendo daño a sí mismo Así que eso es bueno Vale Lo capturamos a la primera Y... Vale, tengo mote Tengo mote para la Corfis Venga Cerviño segundo Cerviño segundo, tío Cerviño Vas a volver, ¿vale? Vas a volver Has muerto, pero Vas a resucitar de entre los muertos Para reencarnarte en este Corfis A ver Y lo voy a poner con ñ Porque en este juego Sí hay ñ Hostia Pues mira Lo pongo así Cerviño Con ñ Ahora sí que está bien escrito Pues nada Un Corfis Soy invisible Soy invisible No, está bien Está bien que sea invisible Es increíble A ver ¿Qué hay aquí? Y... Es un abono brote ¿Esto qué es, tío? ¿Para qué me dais abonos, tío? ¿Para qué me dan abonos? ¿Cuántos abonos he conseguido ya? ¿Qué más podría haber salido? ¿Corpis? ¿Qué pasa? ¿Solo hay Corfis? ¿Solo hay Corfis aquí? ¿O qué? Vale, vamos a... ¿Por aquí podemos ir, o no? Sí, por aquí sí podemos ir De hecho, tenemos que ir por aquí Y un macho ¡Uf! Un macha... Un macha me habría estado bastante bien, ¿eh? Un macha me habría estado bastante bien Por cierto, por cierto, por cierto Que ahora lo que lo acabo de pensar Que yo cuando randomicé el juego Puse Que los Pokémon estos Que evolucionaban por intercambio Los Pokémon que no podían evolucionar En un emulador Evolucionasen de otra forma A ver Magneton sí que puede evolucionar En juegos de emulador Pero no puede evolucionar en este juego A lo mejor le han puesto una evolución Y evolucionan por nivel Ojo a la teoría Porque es buena, ¿eh? La teoría es buena La teoría es buena No sé si es cierta Pero buena es Fuerza ¿A quién le enseñamos fuerza? A José Ángel II Le puedo enseñar fuerza Pero ¿qué le quito? Es que no lo veo, ¿eh? No lo veo No lo veo Paso Paso de ir por ahí Me llama Lira Lira, ¿qué quieres? Hola, soy Lira ¿Cómo estás? Llévate a Krabi a Ciudad Orquídea Para ver qué pasa Compruébalo ¿Krabi? ¿Yo tengo a Krabi? ¿Tengo a Krabi? Hombre, cuando me lo esté diciendo Es porque lo tendré No sé Voy a pensar que tengo a Krabi Porque es que si no No entiendo Eso que me ha dicho Lira Vale, ruta 42 Aquí tenemos un entrenador Vamos a esperar Vamos a capturar primero un Pokémon Ruta 42 Vamos a por el Pokémon De esta ruta 42 Oye, ¿va a salir algo o qué? Primer Pokémon de ruta Es un Skitty Un Skitty, tío Un Skitty Estoy por matarlo, tío Skitty Estoy por matarlo, Skitty, tío Del K, tío Del K, no me gusta nada Pero nada, nada, ¿eh? Este Pokémon Es que support máximo Support máximo ¿Quieres ponerle un mote? Sí, inútil total, tío Es que Inútil total, tío Este Skitty Lo digo en serio, tío Es inútil total Este Skitty no me sirve de nada Es que inútil total Vaya, qué bien Qué suerte Vale, pues vamos a enfrentarnos A los entrenadores Que hay en esta ruta Y ahora llegaremos A Pueblo que Agobar También por aquí estaba Suicum Pero no sé dónde exactamente Dancepar Se va a caer de un puño de drenaje Nivel 35 Bien Ya está No, no No me interesa No me interesa No, de verdad Ha dicho objetos Ha dicho que encuentra objetos En el agua O algo así Vale, entonces sí Sabrás de mí si encuentro algo En condiciones Vale, vale, vale Entonces sí Sí que me interesa A ver, por ahí estoy viendo Que hay Esto sigue siendo La misma ruta, vale Aunque esté en el agua No puedo capturar A ver Voy a poner un Repelente Para que no me molesten mucho Repelente No, esto es el Botiquín Hostia Repelentes Vale Ya está Vale, tenemos una Pokeball ahí Ah, solo se puede llegar Con Reparrocas Vale, increíble Y aquí es donde está Suicun Vale, pues Vamos a Encontrarnos Con Suicun No hace falta corte Pero Cerviño lo tiene Así que Perfecto Pues ahí va Corte Y aquí está Suicun ¿Qué pasa, crack? Pues si no me equivoco Esta es la última vez Que vemos a Suicun En En Yoto, eh Si no me equivoco Creo que sí Qué nobleza Qué viveza Qué belleza Qué presteza Este qué le pasa, tío Eusin está loco, eh Espectre Siempre te encuentro En los lugares Donde aparece Suicun En cualquier caso Tu deseo de encontrar a Suicun Nunca será mayor que el mío Mi abuelo conoce Muchas leyendas Al pie de la letra Y yo he escuchado A la de Suicun Montones de veces Ese que era niño Suicun ¿Hacia dónde te diriges? Te perseguiré Hasta que lo averigüe Tenlo presente Pues venga Eusin Sigue con tu locura Venga Está Está un poco tocado Está tocado Eusin Vale, pues nos vamos a ir Y vamos a llegar a Pueblo Caoba No, no vamos a llegar Nos vamos a enfrentar antes A estos entrenadores de aquí Vale, venga, vamos Oye, este es mi lugar secreto Fuera de aquí ¿Cómo? Acaba de decir mi lugar secreto ¿Pero cómo es secreto? Si esta es en la entrada Del Monte Mortero Esto es tonto, tío Es tonto, tío Hay algunos entrenadores Que dicen tonterías Y este es uno de ellos Looptis Vas a caer Junto con Ese Staravia Ya está No tiene nada más A ver, vamos a poner A otro Pokémon aquí Vamos a poner a Néstor Venga Néstor, vamos a cambiar un poco Seguro que ahora me saca Un Pokémon que tiene Un ataque de tipo fuego Es que estoy seguro Es que estoy seguro Pankow 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 No sé qué tipo es este Pokémon Esfera Ural No es muy eficaz Pero lo he matado con golpe Sindacuil 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 Ataque tipo agua Pues no lo sé No lo sé No lo sé Vamos a probar a Camero Que de hecho no lo habéis visto en acción Yo lo he estado leveando ahí a tope Pero aún no lo habíais visto en acción Y por último Un Porygon Que va a caer Con una demolición Me hace intimidación Da igual Va a caer igualmente con golpe Pues Pues ya está Estamos en pueblo caoba Aquí está la de la antena Aquí está la de la Team Rocket Y en principio Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Yo creo que sí Hemos hecho gimnasio Hemos estado en el Safari Que en el Safari De hecho podemos capturar más Pokémon Es que en el Safari Se exceptúa la regla esa De que solo puedes capturar El primer Pokémon de ruta En el Safari Y sobre todo en este Safari Que puedes cambiar las zonas Y todo eso Se pueden capturar más Pokémon De hecho Voy a volar para allá Un momento Es solo un momento Vamos a volar al Safari Y os voy a enseñar Lo que quiero decir De hecho vamos a intentar Capturar un Pokémon más Venga Bueno O no No Mejor no Vale Pero aquí En esta zona de aquí Están preparando todo aún Ah Todavía no se puede cambiar El tema de las zonas Vale No se puede cambiar El tema de las zonas Pero en un futuro Sí que podremos cambiarlo Y si no Pues vamos así Hay más zonas que visitar Así que si queréis Que mañana vaya al Safari Bueno Mañana Ya sabéis que digo mañana Pero me refiero al próximo episodio Pues no sé Decídmelo Decídmelo Y ya está Espero que os haya gustado Este episodio Vale Mañana Pues no sé Visitaremos alguna zona más De la zona Safari De hecho Visitaremos todas las que pueda Hasta que No me dejen Configurarla Más Y ya después Iremos al Lago de la Furia Y haremos el tema Del Team Rocket Que madre mía Ahora es cuando viene El Team Rocket a tope Justo después de esta Séptima medalla Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós